Bélgica recuerda uno de los episodios más negros de su historia reciente. Los atentados contra el aeropuerto de Saventem y el metro de Bruselas, que dejaron 32 muertos y una onda cicatriz en el corazón de Europa. Se cumplen dos años de aquel día ciego que la capital belga conmemora con varios actos en memoria de las víctimas, en presencia del primer ministro, Jean Michel. Se cumplen dos años y aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Tras más de medio millar de registros por todo el país, la policía todavía no ha encontrado parte del arsenal con el que se fotografiaron los terroristas, a pesar de que aquella célula, que también sembró la muerte en París, fue supuestamente desmantelada. Bruselas volverá a recordar el horror el próximo año, cuando se celebre el macrojuicio por los atentados.